Hola chicos, bienvenidos a otro nuevo video de la magia de prosperar Estoy super contento porque estamos estrenando un nuevo segmento señores El segmento del chefcito, claro que si Vamos a cocinar una sabrosa biscotela En el momento que estuvimos viajando al PT Mi mamá nos presento una receta muy deliciosa De un pastelito ostre o como ustedes lo quieran llamar Esta famosa biscotela la cocina en el departamento de PT Para hacer borrachos, para hacer pastel de tres leches O también lo pueden utilizar para hacer un pastel de bizcochos Que lo hacen en muchos países Pero en esta ocasión solo vamos a hacer el pastelito de bizcootela Y como dice en el titulo de este video Estaremos cocinando esta bizcootela con un teléfono celular señores Me manda que ustedes sorprendan No es que vamos a cocinar o vamos a cocer la bizcootela con el teléfono Es porque estamos grabando y editando desde un teléfono celular Si ustedes quieren aprender esta técnica para edición de videos desde un teléfono celular Les dejo por aquí o por aquí una recomendación de Milo Es un gran editor de videos Y con él aprendió mucho a editar desde un teléfono celular Así que no lo olviden El programa que estamos utilizando se llama CapBuds Así que se los estaremos dejando en la descripción de este video Para que ustedes también aprendan y editen como a los profesionales Por favor si te gusta como está quedando este video y la edición Le damos un like y suscríbete a este canal Y si tú quieres que subamos algún tutorial de cómo editar desde el Raman CapBuds También déjanos tu comentario Y estaremos haciendo un próximo video tutorial de cómo utilizar esta famosa herramienta de CapBuds Así que vamos a continuar con nuestro video cocinando bizcootela Bueno y para poder cocinar esta sabrosa bizcootela No lo podemos realizar de esta forma Lo que nos tenemos que poner es nuestro traje de Chepsito Pero lo vamos a hacer al estilo TikToker Bueno familia vamos a cocinar Pero para cocinar necesitamos tener nuestros ingredientes Así que vamos a presentarles los ingredientes Bueno amigos ingredientes para nuestra bizcootela Vamos a incluir 6 huevos Canela en polvo Polvo de hornear Azúcar Harina de trigo Una margarina Y vainilla Por si ustedes quieren endulzar y darle sabor de toque de vainilla A su pan o pastel de bizcootela Como algunos lo llaman Para los utensilios vamos a utilizar un separador de yemas con aclara de huevo Una batidora Un molde para hornear Un trasto para poder batir Una pesa medidora Una pesa medidora porque necesitamos medir los ingredientes para la harina que es media fibra y para el azúcar que son 4 onzas señores Y ya que hemos presentado nuestros ingredientes y nuestros utensilios comenzamos a hacer nuestra bizcootela Bueno familia Ya tenemos separado lo que son nuestras yemas con aclara de huevo para empezar a batir nuestra aclara de huevo hasta que se haga en forma de turrón Para eso vamos a usar este balde que les había mencionado anteriormente Y nuestra batidora Batidora Arranca el suelo con la batidora Dale timidarnos con la batidora Dale timidarnos con la batidora La batidora La batidora Hola El suelo con el suelo con la batidora Dale timidarnos con la batidora El suelo con la batidora La batidora La batidora La batidora LLEVAN CLzero the y 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 ya que nos haya quedado espumosa la cara de huevo ya tengo preparado nuestros 4 onzas de azúcar para ir agregandolo poco a poco siempre con la batidora encendida vamos a agregar las los 4 onzas de azúcar y 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 uno de los consejos que me recomendaron era de que usáramos azúcar mas refinada para que cuando estén batiendo y 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 un secreto de abuelita nos dicen de que para que no se nos queme nuestro pastel o nuestro pan hay que poner una bandeja con agua hasta abajo del horno y así no se nos vaya a quemar nuestra sabrosa bizcoteca y vamos a agregar nuestra mezcla a nuestro recipiente para hornear y lo vamos a hacer poco a poco y 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 aquí está nuestro horno ya algo caliente y podamos ingresarlo a nuestro horno ya está caliente el horno lo vamos a poner un poquito más más o menos a una temperatura de 150 grados y así vamos a esperar más o menos de 45 a una hora siempre revisando que nuestro pastel bueno muchos le llaman panes otros le llaman pasteles pero yo le digo pan de bizcootela vamos a esperar más o menos media hora para venir a verlo si ya subió o como se encuentra nuestra bizcootela así que les enseño cuando ya esté cocinado bueno chicos ya está nuestra sabrosa bizcootela después de esperar un buen tiempo para que se consiera bien y que no se nos quemara vamos a sacarla del horno acompañen a sacarla vamos a apagar nuestro horno lo que apagamos el horno aquí está nuestra bizcootela vamos a ver cómo quedó wow miren esto así va a quedar nuestra sabrosa bizcootela señores vamos a ver si le damos vuelta vamos a buscar un platito bueno ya encontramos un plato para colocarlo vamos a dar vuelta y es la hora de la verdad a ver cómo nos quedó nuestra sabrosa ustedes que dicen vamos a hacer cuenta regresiva de 3 3 2 1 y así nos quedó la magdalena no es magdalena así nos quedó la bizcootela espero que les guste háganlo en sus casas no se van a arrepentir van a quedar muy bien con sus familiares así que concluimos este video señores y no les digo adiós sino que hasta pronto bye